El cuarto proyecto de la estrategia ICA-PAIS se denomina Apoyo a la inserción competitiva de la pequeña y mediana agricultura en los mercados nacionales e internacionales. Las actividades previstas en dicho proyecto se nuclean en cuatro grandes temas de democratización del acceso a la información, difusión y capacitación sobre estrategias de valor y diferenciación de productos y procesos en las cadenas de valor agroalimentarias, capacitación de jóvenes rurales para el desarrollo del comportamiento emprendedor y apoyo a la estimación de la contribución de la producción animal al ingreso y a la seguridad alimentaria de los productores de pequeña escala en países de América Latina y el Caribe. La democratización del acceso a la información en el mercado modelo de Montevideo, el mercado mayorista de frutas y hortalizas más importante del país, se financia a través del FOMINVIV y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad y productividad de las pymes que operan en el mercado modelo del Uruguay. Los resultados esperados del proyecto para este año son culminado el desarrollo de los componentes de software de la comunidad y publicado los contenidos de información, implementada toda la infraestructura tecnológica para el acceso a la comunidad virtual e implementados los cursos de capacitación en informática básica y en la operación de la comunidad virtual para las pymes beneficiarias del proyecto. En cuanto a la difusión y capacitación sobre estrategias de valor y diferenciación de productos y procesos en las cadenas de valor agroalimentarias, estamos viendo aún cómo sumar al proceso que vienen desarrollando las instituciones nacionales preparándose para el GICAR 2012. A su vez aplaudimos la iniciativa de Hernando Riveros de comenzar un ciclo de foros sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Ayer estuvimos conectados y apostamos por un ciclo exitoso. La capacitación de jóvenes rurales para el desarrollo del comportamiento emprendedor comenzó en 2009 a partir del compromiso asumido en el primer foro para jóvenes líderes en agricultura de las Américas. A partir de allí se han realizado talleres, foros presenciales, foros electrónicos, giras y páginas web llamadas Wix. Las instituciones que han participado en este proceso son la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las cooperativas agregadas federadas, la Federación Rural de Jóvenes, la Federación Uruguaya de Grupos CREA, el Movimiento de la Juventud Agraria y la Oficina. Las actividades se han financiado con fondos ICA, a través de sponsors y con proyectos seleccionados por el Programa de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. El apoyo a la estimación de la contribución de la producción animal al ingreso y a la seguridad alimentaria de los productores de pequeña escala en países de América Latina y el Caribe se financia a partir de un proyecto seleccionado por el Fondo de Cooperación Técnica del ICA y liderado por Miguel García. En noviembre de este año se aplicará la encuesta en Uruguay a productores familiares ganaderos y lecheros.